Hola que tal amigas y amigos bienvenidos a mi canal y el día de hoy les quiero enseñar cómo conservar el cilantro fresco por cuatro semanas en el refrigerador ya que siempre que lo compramos así como está en la bolsa venimos y lo metemos al refrigerador y así pues no nos dura mucho tiempo cuando lo queremos utilizar ya está echado a perder y este es un truco que funciona muy bien y así conservarás tu cilantro por más tiempo no necesitas lavarlo así como está lo puedes guardar conforme lo vayas utilizando lo puedes ir lavando y también te voy a enseñar cómo madurar rápidamente los aguacates y lo que vamos a necesitar para conservar nuestro cilantro va a ser aluminio y también vamos a ocupar una servilleta de papel mojada y ahora lo que vamos a hacer es cortar un pedazo de aluminio y ahora lo que vamos a hacer es mojar esta servilleta y la vamos a exprimir aquí yo tengo una servilleta mojada o también si tienes un atomizador puedes solamente poner la servilleta seca y le roceas el agua y también eso va a ayudar mucho a mojar la servilleta y ahora lo que vamos a hacer así como está el cilantro vamos a poner el rollito y lo vamos a envolver muy bien y ya lo vamos a ponerона en el refrigerador y te va a durar más o menos cuatro semanas así fresco y ya cuando lo vayas a necesitar lo vas a ir lavando para utilizarlo y esta es una buena forma de mantener el cilantro fresco por cuatro semanas. Ahora te voy a enseñar cómo madurar los aguacates en dos días. Este truco ya es un poco viejo hay muchas personas que ya lo conocen y hay muchas personas que no lo conocen pero este truco funciona muy bien y lo que vamos a necesitar va a ser este tipo de bolsitas de papel. Aquí vamos a guardar nuestros aguacates verdes estos aguacates y yo los dejo madurar al aire libre. En una semana van a estar maduros más o menos pero si los guardamos en este tipo de bolsitas. En dos días estarán listos. Vamos a cerrar muy bien la bolsita y la vamos a meter en el horno de la estufa o en el gabinete donde guardamos nuestra despensa. Ahí la vamos a dejar por dos días y en dos días ya van a estar listos los aguacates para comer. Ojalá que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.